Turismo, una de las grandes pasiones del ser humano y a la vez una impaciente inquietud por descubrir una realidad distinta a la propia. Actualmente hay muchas formas de encontrar esa sensación y la oportunidad está a la vuelta de la esquina en nuestra bella Lima. Lima es una ciudad en donde casi no llueve, el clima es templado, no hace tanto calor en verano y además Lima es una ciudad panorámica. Quizá nosotros no le prestamos la atención que debemos, pero estamos frente al mar, tenemos un balcón natural que son los acantilados, tenemos distritos y zonas muy lindas y hay mucho que mostrar, la ciudad ha sido una de las ciudades más importantes en la época de la colonia y en la época pre-inca también ha tenido una importancia esencial. El joven empresario José Alberto Perochena nos habla de su importante aporte al turismo local. Vi que era una alternativa que se aplicaba en otros países y además dadas las condiciones de Lima era perfecto para aplicarla aquí. Sí, la verdad que salen muy contentos porque nosotros generalmente les damos un servicio muy personalizado. Es así que los turistas, entre sándwiches y sonrisas, nos invitan a compartir la divertida vivencia mientras le coquetean a la cámara. Me gusta la costa y hemos estado solo en Miraflores y aquí. Y es bueno, es mejor que pensamos. ¿Te recomendarías este tipo de turismo? Sí, definitivamente lo haría, porque creo que es una gran manera de ver la ciudad en un tiempo muy corto, así que es muy bueno. Esta no es la única forma innovadora de conocer la capital. Josué Bustamante, por su parte, nos hace ver la ciudad desde un ángulo totalmente distinto. Vi por internet lo que es el deporte de zancos, pero son unos zancos saltarines porque llevan un arco de fibra de vidrio. Es muy divertido y lo recomendamos a toda la juventud porque también esto permite un ejercicio completo para la persona. Te ayuda a fortalecer los músculos de la columna, los músculos de las piernas, te ayuda a bajar de peso, se elimina la celulitis, te enseña a mantener el equilibrio. Y es el deporte complementario para cualquier otro deporte adicional que uno quiere practicar. Fue así que dos reporteras de Campus TV se animaron a probar la genial experiencia. Lo que vamos a hacer primero es ponerle los zancos. Son unos zancos modernos, a diferencia de los ya conocidos que son de palo, estos son de fibra de vidrio. Este arco que ven ustedes acá es un arco de fibra de vidrio que permite poder flexionar el zanco a la hora que camina la persona. Entonces de esa manera la persona que camina no siente cansancio ni fastidio en las rodillas ni las articulaciones. Como se dan cuenta tenemos toda la indumentaria suficiente como para no matarse. Yo particularmente no sé patinar pero creo que no es requisito y puedes caminar y es cuestión de confianza y actitud como dice el instructor. Pero es un ejercicio para no estar a veces como nosotras. Un conglomerado de historias, playas, deportes y buena onda te espera aquí en la ciudad de los reyes. Esto es Lima señores, Lima la linda. Lima cada vez está más bonita. Yo los invito no solamente a los extranjeros, a los turistas, sino a la gente que vive aquí a que salga a redescubrirla. ¡Anímate!